En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbe el corazón, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Gracias Dios por este nuevo día. Siempre te revelas con poder y me muestras el camino para vivir según tu voluntad. Regálame el ánimo necesario para apartarme de todo lo que me quita la posibilidad de vivir en felicidad. Gracias, porque nunca me dejas solo. Siempre sales en mi defensa con valor y con firmeza, y me sostienes cuando voy a caer. Gracias por la fe que pones en mi corazón, porque ella me ayuda a descubrir que vives a mi lado y me sacas adelante. Señor, eres el rey de mi vida, el único que orienta mis pasos y me invita a ser realmente feliz. Adorado seas en esta mañana, bendito seas Dios mío, porque siempre me acompañas y me das fuerza y valentía para asumir mi vida. En ti confío, en ti soporto mi ser y mis luchas. Al comenzar este nuevo día, mi boca canta, alaba. Mi ser se alegra en ti, porque nadie puede alejarme de tu amor, porque nadie puede apartarme de tu presencia. Grande eres, Señor, bueno más allá de toda lógica. Con la fuerza de tu amor renuevas todas las cosas, y entras a mi corazón. Nada te es oculto, Señor, pues conoces hasta lo más profundo de los corazones. Sabes qué es lo que necesito cambiar. Sabes cuántas cosas tengo que transformar en mí, para ser una criatura nueva según tu corazón. Por eso no tengo miedo de llegar a ti, tal cual soy, con mis dudas y mis miedos, con mis pecados, dolores, angustias, con mis sueños y mis esperanzas. Lléname de tus bendiciones para seguir adelante, que cada día tú seas el centro de mi vida y de mi esperanza. Para que nos amemos como tú nos has enseñado en tu palabra. Que cada día fortalezcamos nuestro corazón, para la humildad y el perdón. Que seamos sencillos y ofrezcamos nuestro servicio, para ayudar a muchas personas que aún no te tienen. Para ayudar al más débil, al que más lo necesita. Gracias porque me muestras tu gran amor, y me sorprendes con las personas que has puesto en mi camino, para aprender a amarlas y a convivir con ellas con amor. Te alabo y te bendigo en esta mañana, y te pido que tu presencia no se separe de mí. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparte de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Alaba al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias.